Este martes no hubo comparecencias en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero el alcance del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo trasciende al proceso y evidencia divisiones dentro de las organizaciones políticas. En el Partido Social Cristiano, por ejemplo, Javier Ortiz se separó de la bancada. Dentro del bloque, compañeros mismos me han felicitado por mi postura. Esto quiere decir que existe inconformidad por parte de otros legisladores, porque si no existiera la inconformidad, no recibiría yo la felicitación. Yo pensaría que eso es chisme, esos son comentarios que llevan y traen. También dicen que se van a ir de otras bancadas, de otros partidos, de que el gobierno está comprando conciencia. El Partido Social Cristiano está unido, firme. Nosotros tenemos un líder que nos reunimos permanentemente con él, recibimos instrucciones permanentemente con él. En Pachacútic, un escenario similar, tras las declaraciones del presidente de la Conaya, Leonidas Giza, que señaló que los asambleístas de esta bancada serán observados en su votación del juicio político contra el presidente Lazo. Lo que ha señalado ayer el presidente de la Conaya es que a los asambleístas que nacen de los procesos, es decir, los que son indígenas, van a estar alerta. Ese es el comunicado que ha mandado ayer la Conaya. Ahora bien, nosotros somos mestizos y no vamos a aceptar presiones ni amenazas, ni de ese lado, ni del lado del gobierno. ¿En dónde dice el proyecto político de Pachacútic que nosotros tenemos que tener una agenda para dejarles en impunidad a los actos de corrupción de dirigentes de otros partidos políticos? ¿Acaso nosotros tenemos dirigentes que están corridos por la justicia o tenemos nosotros interés en llegar a la presidencia para tomarnos el poder? Y es que son precisamente los votos los que importarán para una eventual destitución del presidente Guillermo Lazo. Se necesitan 92. Podemos ver que hay asambleístas de las diferentes bancadas legislativas que han mencionado que no van a dar su respaldo al juicio político. Basta hacer la sumatoria de estos asambleístas para entender que al menos tendríamos entre 48 y 53 legisladores los que no estarían de acuerdo con el avance del juicio político. La izquierda democrática, organización política que podría marcar una diferencia en la destitución o no del presidente, aún no define su postura. Nosotros hemos sido muy claros en que vamos a esperar este informe que tiene que ser elaborado por la Comisión de Fiscalización para que el partido pueda tomar una decisión. Pero sí que mencionar el país que es lamentable, que lo que hemos visto en estos días ha sido completamente un circo en el que los protagonistas es lo único que ha cambiado cada día. Primero, asambleístas que no saben leer, asambleístas que no saben hablar, incluso peleas entre los mismos asambleístas como si esto fuera un ring. Este miércoles concluye la etapa de práctica de la prueba en el proceso de control político al primer mandatario.